Empezamos el día de mañana con lo que le llamamos cruzadas comunitarias, es día jueves 13 de junio a las 5 de la tarde en el centro comunitario Rosarito. Trabajamos ahí con servicios gratuitos ofrecidos por los mismos alumnos de los centros comunitarios, lo que han aprendido en los cursos lo van a ofrecer en la misma colonia. Esto es algo muy interesante porque tratamos también de motivar a los residentes, a los vecinos para que aprendan nuevas actividades. Y servicios gratuitos en el caso como lo que es corte de cabello para la colonia, aplicación de uñas, además estamos llevando servicio médico por parte de la dirección de salud y asesorías legales. Estamos ya, entramos a una nueva etapa de los centros comunitarios donde estamos procurando que además de que la gente aprenda habilidades básicas, estamos queriendo que también tome habilidades para la vida, como lo que es desarrollo, talleres de desarrollo humano, aprendizaje de trabajo en equipo, motivación, liderazgo, operación personal. Los centros comunitarios están para la ayuda ciudadana y nosotros nos vamos a acercar por ellos con algo que le llamamos la psicología social. El hecho de escucharlos, atenderlos y ayudarles en sus niveles en ese momento que se encuentran a lo mejor bloqueados o que se encuentran desmotivados. Gracias.